¡Vamos a acolar, porque no vienes a formar sanguíneo! ¡Aquí vamos a dar un paseo, porque nos entrega a formar sanguíneo! ¡Aquí vamos a dar un paseo, porque nos entrega a formar sanguíneo! ¡Eeo! ¡Vamos a acolar! Con un testigo sincero de Venezuela Número uno, canta de izquierda, canta de izquierda ¡Tumba! Que hoy les va a poder ver Que el que se despega bien Que el que se despega bien Que el que se despega bien ¡Tumba! 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 ¡Tumba!